Bueno, pues, alcalde, con tu permiso. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. Muy brevemente, os doy la bienvenida a vuestra casa, la Casa de la Provincia, que es un sitio de encuentro, un sitio de debate, un sitio de investigación, en un sitio absolutamente neurálgico, fundamental, muy importante para Sevilla y para su provincia. Y, como sabéis, nuestra esencia es la atención a nuestro municipio. La verdad es que, Francisco, alcalde, tenerte aquí otra vez es una suerte. Nos conocemos desde hace años. He tenido el enorme privilegio de poder trabajar contigo en otras cuestiones, de hacerlo también con Juan Morillo, cuestiones que, además, hoy nos vuelven a traer aquí. Volvemos a hablar de memoria. La verdad es que cada vez que hay alguna actividad en la Casa de la Provincia, pues, la recibimos, la recibo con muchísima ilusión, pero cuando se trata de la recuperación de la memoria histórica y democrática y, fundamentalmente, a través de la investigación, enhorabuena, Antonio, enhorabuena, autor, pues, siempre una buena noticia. Veréis, yo siempre he dicho que la memoria se sustenta en una serie de soportes, en los que tienen que estar, por supuesto, los familiares, que son por aquellos por los que todo esto tiene sentido, las asociaciones de memoria y, por supuesto, el papel tanto de los técnicos como de los colectivos memorialistas. Y yo creo que ahí Juan Morillo tiene muchísimo que decir. Es un ejemplo de lo que es el trabajo de en memoria en Andalucía y yo puedo decir también con absoluta objetividad, porque lo he vivido, que Fuentes de Andalucía es uno de esos municipios que trabaja muy bien, que trabaja muy bien en todo, pero que, además, tiene una enorme sensibilidad con el tema de la memoria. Por eso creo que ambos alcaldes coincidimos en que probablemente nos quedemos todos con esa espinita clavada de no haber podido encontrar a esas niñas de la Guaucho, a pesar de haber bajado nueve metros al suelo, al fondo de ese pozo y no haberla encontrado. Creo que es una de las grandes penas que nos vamos a llevar, por lo menos a día de hoy, y una de esas grandes cuestiones que demuestran que la represión fue todavía mayor y más cruel de lo que se crea. Pues nada más. Daros la bienvenida a vuestra casa. Aquí nos tenéis para lo que queráis. Disfruten de la obra. Yo estoy seguro de que voy a disfrutarla. Estoy deseando tenerla entre las manos, poderla leer. Y nada más. Gracias de corazón. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas familiares del autor. Autor, por supuesto, Antonio Márquez y muy especialmente a Juan Morillo y al movimiento memorialista, que hoy se congrega aquí para asistir a este acto. Un acto que aprovecho, como siempre hago, para agradecer enormemente a la Casa de la Provincia, a la Diputación de Sevilla, por dejarnos este bello espacio de presentación, pero también de proyección, que es lo importante. A los municipios pequeños nos viene muy bien desde el punto de vista de la estrategia comunicativa y desde la promoción de nuestros municipios, pues que la Casa de la provincia esté al servicio de eso, ¿no?, de los pequeños y medianos municipios de la provincia. Así que agradecer, a través de Miguel Ángel y, por supuesto, a Pepe Reina, como profesional destinado a esta casa, pues que nos abran de nuevo sus puertas. Además, nos lo abren después de un tiempo, desgraciadamente motivado por la situación de crisis sanitaria, pero que le costa a la Diputación y a la Casa de la Provincia que Fuente es un municipio que aprovecha, que aprovecha e incluso abusa. Permíteme la palabra de este espacio con la generosidad que nos presta siempre la Diputación y esta Casa. Bueno, el libro que hoy presenta Antonio Márquez es un libro que dio su pistoletazo de salida en nuestra feria del libro, pero que, como todo el mundo preveíamos, tenía mucho recorrido. En ese recorrido, uno de los hitos y una de las paradas es este acto, esta presentación. Y, además, lo hacemos, creo que de forma acertada, de la mano del movimiento memorialista. Yo creo que no se puede digregar la presentación de este libro por su contenido y también por dónde viene, por la causa por la cual se escribe, que, por supuesto, es por la inquietud y la habilidad de Antonio Márquez, un autor bastante joven que en muy poco tiempo ha hecho ya dos ediciones y dos trabajos, dos libros. Pero, como digo, tiene que ir engarzado siempre con el movimiento memorialista, porque, de alguna manera, entendemos que, sin presumir de nada ni sacar pecho de nada, es verdad que Fuente Andalucía se puede considerar uno de los municipios referencia en el trabajo de la memoria histórica y del trabajo de la memoria democrática. Son ya muchos los años que el municipio ha ido trabajando en las diferentes líneas y en los diferentes objetivos para recuperar nuestra memoria democrática del municipio. Y una de ellas ha sido, pues, por supuesto, la investigación y aflorar la verdad de los hechos que acaecieron en aquel golpe de Estado del año 36. En este aspecto, los hechos del Aguaucho han permitido tener un despliegue de creación cultural muy importante. Desde una de las más significativas, como es la obra de teatro del Aguaucho, con un amplio abanico de representaciones en el territorio estatal, incluso fuera de nuestra frontera, o diferentes artículos de intelectuales escritores de vanguardia. O también, por supuesto, como puede ser la edición de libro, en este caso también el que trae Antonio Marque. Pero, bueno, está también otro como la unidad didáctica que estamos impartiendo en nuestro instituto, o como puede ser también el caso Moyano, ¿no? Algo que se ha hecho desde ese espíritu y desde esa voluntad de recuperar la memoria histórica ya por el año 2010, con una fórmula que creo que se puede aprender de ella, una fórmula desde el consenso, desde el acuerdo de todos los movimientos, y muy transversal, incluyendo a los familiares y también incluyendo a todo el movimiento del tejido social del municipio. Otra línea de trabajo importante que es, bueno, es causa también de que ahora podamos disfrutar de este libro y de estas obras, desde luego es la significación y la divulgación de la memoria a través de los espacios urbanos. Tenemos el Parque de Luchadores por la Libertad, que es nuestro referente, lugar de memoria de Andalucía, y que también ha posibilitado que la memoria se siga trabajando y tenga una proyección más allá de nuestro municipio. Y junto a esto, bueno, nosotros desde el Ayuntamiento humildemente lo que hemos hecho es colaborar, aportar, articular en la medida de lo posible, pero siempre con el respeto mutuo y la lealtad que tiene al tejido social y a la sociedad civil que plantea este trabajo. Yo creo que sin el movimiento memorialista, por mucha Administración que quisiéramos nosotros poner en lo alto de la mesa, no hubiéramos conseguido el objetivo que hoy conseguimos. Pasando un poco de esta exposición y vinculándolo un poco también con la iniciativa como Ayuntamiento de apoyar a nuestros creadores locales, a nuestros escritores locales, sale también este libro y sale esta presentación. Creemos que un pueblo de 7.200 habitantes, como es el nuestro, independientemente de su tamaño y de su repercusión, tiene que estar con sus creadores locales y sobre todo con sus escritores. Por eso el Ayuntamiento apostó claramente cuando Antonio nos comentó el proyecto de avanzar en él y darle viabilidad. Nosotros, como digo, hemos hecho un trabajo desde la lealtad y siempre y desde lo horizontal más que de lo vertical a la hora de apoyar todo este tipo de iniciativas. Voy terminando, pero no sin antes, bueno, voy a hacer una breve reseña, aunque Juan Morillo, compañero y fontaniego, también ahondará un poco más. Pero bueno, deciros que en el pueblo estamos sorprendidos con Antonio Márquez porque, como he dicho anteriormente, si no me equivoco está en torno a los 20 años, 20 años, ya tiene dos libros editados y con una proyección increíble. Yo creo que si un municipio o si una administración nos inquieta esto, pues creo que se equivoca. Y además creo que ya está, dándole vuelta a la siguiente edición y al siguiente libro, lo cual eso pues también es de sentirse orgulloso. Y bueno, la reseña del libro yo no lo quiero adelantar mucho porque será trabajo del autor, pero sí es verdad que os vais a sorprender con la escritura, con la calidad en cuanto a escritura que tiene Antonio y al final cómo refleja perfectamente, a través de la ficción, pero cómo refleja perfectamente esos hechos que acaecieron desgraciadamente en nuestro municipio y que al final, como digo, es un trabajo más que sigue avanzando en la recuperación de la memoria democrática de nuestro pueblo. Yo sin más, agradecer nuevamente vuestra asistencia y le voy a dar la palabra a Juan Murillo para que también exprese algunas palabras y después, si no me equivoco, el autor a la exposición y por último tendremos pues un recital del romance de la Guaucho por parte de compañeros Jesús. ¿Vale? Juan. Juan. Buenos días, bienvenido y muchas gracias. El mismo agradecimiento que ha hecho antes el alcalde, ¿no? Muchas gracias a los trabajadores de la diputación, a la diputación misma, a Miguel Ángel, a todos los que hacéis posible que estemos nosotros aquí y sobre todo muchas gracias a vosotros por acompañarnos y a vosotras por acompañarnos. Y un recuerdo también para algunos que quisieran estar aquí pero no han podido, ¿no? Por la hora o por lo que fuera, no han podido. Entonces, mirad, cuando nosotros escribimos, editamos o presentamos un libro, lo que estamos haciendo es componer un girón de nuestra historia. La historia de la humanidad tiene muchos girones y cuando nosotros ponemos un libro en circulación estamos componiendo alguno de esos girones. Porque a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia de la humanidad, este objeto libro que hoy nos acompaña ha sido el instrumento a través del cual hemos transmitido nosotros el conocimiento, hemos expresado nuestras ideas, hemos elaborado el pensamiento, atrévete a pensar. Le hemos dicho siempre que le hemos dado un libro a alguien. Le hemos dado un libro y le hemos dicho lee y atrévete a pensar. Cuando el libro aún no tenía esta forma, cuando el libro simplemente era un papiro o un pergamino y se guardaba dentro de una vacía, ¿verdad?, enrollado, el libro ya era la forma permanente en que las personas se hacían preguntas. Preguntas que tenían que ver con quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y con todos los porqués de la historia, todos los porqués históricos. Preguntas que comenzaban a molestar a quienes vivían de la simpleza de la diferencia que establecía la violencia de la fuerza, la mentira o el miedo, el miedo a la nada. Las bibliotecas de Pérgamo, la biblioteca de Alejandría, estas joyas de la antigüedad ya conocieron la devastación provocada por el fuego de la barbarie que no soportaba que estos depósitos de sabiduría y sobre todo de dudas que preguntaban fuera el centro de aquellos iguales que aspiraban al conocimiento secuestrado y a la luz. Las cenizas no demandan nunca respuesta. Cuando buscaban las razones por las cuales don Quijote se lanza a los caminos a ayudar a quienes lo necesitaban y a combatir las injusticias son los libros los que pagan en la hoguera, la osadía de narrar las venturas y las desventuras de quienes se atrevieron a desfacer en tuertos. Hogueras se levantaban en los patios de las bibliotecas alemanas cuando los nazis, en la noche de los cusillos largos, presentan la irracionalidad de su igualdad dictada. El orden nuevo en Italia y en España se asienta también sobre cenizas literarias. Quienes comienzan quemando libros terminan siempre quemando personas. En nuestro pueblo, en Fuente de Andalucía, lo primero que hacen los libros, era el centro de la cultura y la alegría, para destrozar la esperanza y quemar los libros que estaban proclamando la promesa de aquellos luminosos tiempos que dejaba atrás la negrura del pasado. Por todo esto, lo que estamos haciendo ahora mismo, escribir, editar y presentar un libro, es, sin duda alguna, componer un girón de nuestra historia. En el mes de agosto de 1936, en Fuentes de Andalucía, fueron asesinadas un grupo de jóvenes mujeres que habían tenido la osadía de buscar su identidad de persona en los tiempos de cambio que estaban viviendo. Eran mujeres que habían entendido las palabras de Clara Campoamor, de Dolores Ibarrugui, de Margarita Nelken, de Victoria Ken y de tantas mujeres que en su propio pueblo y en su propia familia les estaban relatando las penurias que habían pasado y las animaban a eliminarlas y a eliminar las desigualdades tantos siglos mantenidas sobre las mujeres. Acudían a la casa del pueblo a aprender a leer y a escribir, a ojear los libros, a escuchar música, a bailar, a oír a quienes difundían aquellas ideas nuevas, a abordar las banderas que llevarían luego en las manifestaciones de júbilo del primero de mayo, a organizarse en piquetes para sacar adelante una huelga contra los propietarios de la tierra que estaban provocando hambre, porque habían dejado las tierras sin sembrar. Y decían con sornas, no queríais república, pues que os dé de comer la república. Por eso, cuando los militares dan un golpe de Estado contra el gobierno legal y democrático de la república, los guardias civiles, los cívicos, los falangistas del pueblo, las secuestraron, las dejaron, las violaron y asesinaron arrejando sus cuerpos a un pozo. Todavía las estamos buscando y no pararemos hasta encontrarlas y sacar sus restos del lugar donde las echaron. Estas jóvenes fueron víctimas y donde hay víctimas hay verdugos. Estas jóvenes fueron asesinadas y les fue arrebatada la vida y la vida se crea para vivirla y no para quebrarla en plena juventud. Alguien decidió por ella cuando debían morir y eso se llama asesinato. Estas jóvenes son heroínas del pueblo y su recuerdo y homenaje nos trae hoy aquí, como el relato de su muerte nos acompañó durante la silenciosa noche del franquismo e inspiró a muchos creativos. Jesús Cerro y Pepe Moreno escribieron libros en el pueblo donde se narraban estos hechos. Pepe Moreno escribió por primera vez la historia de las mujeres del Agualucho en un libro que se llama la crónica del siglo XX, que los compañeros y los vecinos y vecinas de Fuentes de Andalucía saben a lo que me refiero. Inspiraron películas. José Luis Tirado hizo una película Fuentes de la Memoria. Mau Cardoso, una directora de cine portuguesa, hizo una película que se llama Así que pasen 100 años. Las dos se han proyectado en el pueblo y de las dos hemos podido hablar con sus directores. Canciones. Jesús Pérez nos va a cantar luego el romance del Agualucho que él compuso. Y nuestro vecino Paco Narváez, de Marchena, que es un cantautor, también tiene una canción referida a las mujeres del Agualucho. Monumento. Paco Parra, que iba a estar aquí hoy con nosotros. Amigo de algunos y compañeros de todos. Hizo un maravilloso monumento que se llama Un Pozo hacia la Vida, que está en ese parque, Luchadores por la Libertad. Me llamó hace un rato diciendo, puse la colada del bronce a las seis y media de la mañana y todavía no he terminado. Es decir, que si no ha llegado, intentaré llegar, pero si no ha llegado todavía, ahora mismo Paco está con el mandil puesto delante de una colada de bronce haciendo otro monumento. Bien, otra vez será. Él iba a contaros cómo había fraguado la idea de ese maravilloso monumento que tenemos en el pueblo que se llama Un Pozo hacia la Vida, del que él es autor. Ya nos lo contará otro día. Ya nos lo contó otras veces. En el instituto, yo lo escuché como se lo refería a los alumnos y en otros actos. También inspiró esta historia, inspiró al grupo de teatro El Gallo Rojo, como ha dicho antes Francisco, y el romance del Agualucho, que hemos representado. Yo pertenezco a ese grupo. Hemos representado por toda España, ¿verdad? Y también escribió poemas. Ezequiel Martínez, que es un periodista que ha estado muchos años en Canal Sur, con un programa de Tierra y Mar. Tiene varios libros escritos sobre la naturaleza, pero también tiene uno sobre poemas que se llama Delirios y Hombres. Y ahí tiene un poema que se llama Rosa Republicana. También iba a estar con nosotros hoy. Y tampoco puede estar. Esto es una cosa de médico. Algunas muestras de esta obra vamos a oírlas. Antes de darle la palabra al último autor al que esta historia de las jóvenes del Agualucho ha inspirado, la novela La Danza de las Bestias, que es lo que nos trae hoy aquí. Antes de la intervención de Antonio Márquez, os voy a leer el poema de Ezequiel Martínez, porque él no ha podido venir. Vosotros me lo permitís, y con nuestro recuerdo y agradecimiento, como Fontaniego, se llama Rosa Republicana. Como rumores, las mujeres lo contaban por los rincones. En voz baja hablaban con espanto de los crímenes que causaron tanto llanto. En Fuentes de Andalucía, verano del 36, les arrancaron su vida con 15 y con 16. La niña de la Polonia, Josefa, la de González, 18 primavera cumplió Mercedes Medrano, y la más niña, 14, hija de Manuel de la Melliza. Pero hubo más mujeres en el camión de la muerte. Todas salieron de fuentes camino de la campana. Aquel calor estival, qué jornada desgraciada, en la finca La Guaucho, con sus vidas desgarradas, esas jóvenes mujeres fueron vilmente ultrajadas. Gritos de rabia y dolor entre fuentes y la campana, sangre inocente que inunda esas tierras de labranza, tierras de sudor de pobres, de gente con esperanza, los asesinos fascistas, se ufanaron de su hazaña cobarde y vil, propia de gente sin corazón y sin alma. Malditos los que ultrajaste y a mujeres republicanas, esas jóvenes y niñas de mirada confiada, víctimas de falangistas y bestias deshumanizadas. ochenta y cinco años ya de aquel verano sangriento. Niñas, mujeres de fuente, habladle claro a los vientos, que se enteren las paredes encaladas, que se enteren las golondrinas, las abutardas, que canten los riachuelos en honor de aquellas almas que llenaron de alegría a los campos de Andalucía. Unas rosas, a vosotras, mártires republicanas, unas rosas, unos besos y un recuerdo emocionado para cubrir vuestros cuerpos vilmente asesinados. Es un poema de Ezequiel Martínez. Muchas gracias y tiene la palabra el autor, el último inspirado por estos hechos. Antonio, al que he tenido el gusto de conocer esta mañana. Hasta ahora, yo conocía muy bien a su abuelo. Soy de la generación de su abuelo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer a Francisco y a Juan sus palabras y también quería agradecer, como no, al movimiento memorialista que ha hecho posible esta presentación y también a la casa de la provincia que nos ceda este espacio para este acto. Antes que nada, quería empezar hablando un poco cómo surge la idea de este libro y demás. Y como ha ido comentando Juan, ha ido hablando de la larga lista de obras y demás que ha inspirado el crimen del Agua Ucho. Y es que si el crimen del Agua Ucho genera tanto interés es porque es un hecho especialmente dramático y muy especial. Vamos hablando dentro del contexto de la guerra civil y demás. Pero fuente y precisamente el crimen del Agua Ucho es uno de los actos de guerra, porque no deja de ser un acto de guerra, más sanguinario de su zona e incluso de todos los que se vieron en la guerra civil, por así decirlo. Y aunque, por ejemplo, la gente, yo que en mi familia, si hay cierto interés por el tema de la memoria y demás, porque en mi familia venimos de gente víctima de la represión y demás, pero sí me he dado cuenta que cuando hablaba alguna vez con mis amigos del tema y demás, gente joven, muchas veces no sabían qué era esto o conocían una idea muy vaga y cuando hablábamos del tema y profundizaban, se sorprendía. Y claro que se sorprendía, es lo que ha comentado Juan, hay una larga lista de autores y de artistas que ha inspirado este hecho porque es un hecho increíble que esto haya ocurrido y más cuando se lo cuentan ocurrido en su propio pueblo, pues es majón. Y en la juventud esto no estaba. De hecho, yo he tenido la oportunidad de ir al instituto a presentar este mismo libro y cuando le preguntaba a los alumnos ¿sabéis lo que es el crimen del Agua Ucho? todos me respondían que no. Y creo que esto nace también aparte de mi interés por la historia y por todos estos hechos, por un lado porque parte de esa juventud, parte de esa población fontaniega que no conocía estos hechos, que lo conozca y que le llegue de alguna manera como a mí si me ha llegado y creo que, bueno, que todos deberían conocernos porque no deja de ser parte de nuestra historia. Uno de los historiadores que forman parte del movimiento memorialista de Fuentes me comentaba Fuentes tiene una historia envidiable que cualquier pueblo que quisiera tener y tiene un lunar negro que es este y hay mucha gente que por desgracia no lo conoce y eso es durante muchísimo tiempo lo que está dentro de la memoria y es también parte del origen de este libro hacer que ese conocimiento que estos hechos lleguen a toda la población porque somos lo que fuimos en algún momento somos nuestra historia y si no conocemos nuestra historia no nos podemos conocer a nosotros mismos. Con este caro de cultivo o sea, que ya sabía lo que quería contar que son los hechos que ha narrado ahora mismo Juan Morillo y entonces en ese momento elijo hacerlo desde el punto de vista de la ficción y siempre por una cosa muy cara que creo que cuando se habla de estos temas y se tratan de estos temas hay que hablarlo porque hay necesidad de hablar hay que hay necesidad de contar pero creo que debe primar siempre el respeto hacia la familia y hasta la memoria de las víctimas es lo fundamental. Por eso elijo la ficción elijo hacerlo o sea, narrar los mismos hechos que ocurren en el Agua Ucho y en otros casos de represión que ocurren en Fuentes de Andalucía hacerlo siempre desde el punto de vista de la ficción con unos personajes ficticios y una acción que sí está claramente fundamentada en los crímenes del Agua Ucho pero siempre con la ficción como plano de protección como estaba comentando y además desde el punto de vista de la ficción elijo hacerlo desde un punto de vista diferente por así decirlo al que suele ser habitual o al que primero nos viene a la cabeza cuando hablamos de estos hechos es decir cuento la historia del crimen del Agua Ucho no desde el punto de vista de las víctimas sino desde el punto de vista de sus autores y así en el libro comienza porque el libro está dividido en dos planos temporales el libro la acción del libro ocurre en noviembre de 1975 y en agosto del 36 cuando ocurren los hechos del Agua Ucho previamente el libro comienza una noche de noviembre del 75 cuando Diego Fernández que es un antiguo guardia civil y demás está en su lecho de muerte y llama a su hijo con el que lleva años sin hablarse para un poco intentar reconciliarse en esa última noche y cuando llega su hijo pues empieza a narrarle los hechos de por qué durante tantos años lo ha maltratado por qué él es así es decir el origen un poco de todos los males y empieza a hablarle como cuando él era joven en 1936 cuando la guerra civil acaba de estallar él está destinado en un pequeño pueblo donde ocurren los hechos del Agua Ucho es decir a él él y sus compañeros detienen a una serie de mujeres jóvenes que una noche se la llevan a una finca fuera del pueblo las violan las matan las arrojan a un pozo y después vuelven al pueblo con la ropa interior de las mujeres en la punta de los fusiles al grito de esta noche emocionado carne fresca esto permite dar un poco de juego al libro es decir el hecho de que esté apuntado desde primera persona por uno de los autores del crimen permite hacer reflexiones como por ejemplo tipo vencedores y vencidos que está extraída de los girasoles ciegos otra de las grandes obras que inspiró la guerra civil o también por ejemplo otras cosas como por ejemplo si vale yo he sido el que he matado pero yo he matado porque alguien me la ha mandado ojo que esto no quiere decir en un momento que se intente justificar lo que hicieron los agresores ellos son los culpables siempre y además en el libro queda refleado muchas veces que en estas divagaciones que tiene el protagonista lo dice si yo he mandado yo he sido mandado por otro yo he lanzado he disparado las balas de otro pero al final el que aprieta el gatillo y el que tiene siempre la última opción soy yo y siempre a todos nos queda otra opción aunque eso signifique pues inmolarnos nosotros mismos con este contexto con esta historia aparecen los personajes ya hemos comentado uno de ellos que es Diego Fernández que es el protagonista y también está muy ligado a él su camarada que es Fernando bueno su camarada no su su jefe por así decirlo que es Fernando y los nombres de Diego y Fernando están extraídos de de un libro de lectura muy famosa española que es el que no es otra cosa que el Cantar del Miocid Diego y Fernando son los nombres de los infantes de Carrion que durante ante la Frenta de Corpe pues agreden a la hija del Cid que son Elvira y Sol que también sirven de nombre para dos de las muchachas del Agua Ucho en esta novela después también tenemos por ejemplo en cuanto a muchachas del Agua Ucho tenemos por ejemplo también a otra muchacha que se llama Mariana cuyo nombre viene en relación con las alegorías la alegoría de la República la alegoría más famosa de la nación es la Mariana francesa y la equivalente española por así decirlo era muchas veces la Mariana la que se la llamaba y en un momento determinado de la novela pues en un momento con un simbolismo especial pues esta muchacha aparece ataviada como una alegoría de la República por eso toma este nombre después tenemos a Sofía que su nombre como viene del griego que significa sabiduría y la historia de Sofía es muy curiosa porque es una historia real que ocurrió y ella de alguna manera sabía lo que iba a ocurrir ella predijo que cuando la secuestraron y demás ella predijo de alguna forma lo que iba a pasar y puso pies en pared y puso un medio para acabar con por lo menos que ella acabara lo más rápido posible por eso este nombre y además me parece curioso incluirlo porque es que fue una historia real que ocurrió dentro del Quimén del Agua Ucho esta historia y esta trama estos personajes están divididos en varios capítulos los nombres de estos capítulos son frases de canciones pero no cualquier canción son canciones como ya he comentado el libro está dividido en dos líneas temporales hay algunos capítulos que ocurren en el 75 y otros que ocurren en el 36 pues bien dependiendo de la línea temporal en la que se encuentre cada capítulo la frase de la canción que le da nombre al capítulo está extraída de un gran éxito de esos dos años o sea del 36 o del 75 todas ellas forman una lista de reproducción en las plataformas digitales Spotify y Youtube que en las primeras páginas del libro aparecen códigos QR para poder acceder a estas plataformas y el nombre de la de la playlist se llama Radio Pirinaica porque en Fuente Andalucía una de las cosas que ocurren muy importantes Fuente Andalucía es uno de los pueblos donde la represión fue más dura con bastante más de un centenar de víctimas que se sepan a día de hoy si no recuerdo mal andaba en torno a 117 una cosa así a día de hoy y y muchas de esas historias que se han ido contando en la guerra y demás tienen un elemento común y es la radio la radio muchas veces estaba presente en familias que había alguien que escuchaba una emisora clandestina como por ejemplo la radio pirinaica porque la radio pirinaica era la emisora clandestina que el partido comunista desde el exilio pues con ella desafiaba a la a la censura impuesta por la dictadura de Franco escuchaban pues estas emisoras clandestinas y muchas veces pues ponían a los hijos unos en la puerta y otros en el patio para asegurarse que nadie se enteraba de que estaban escuchando la radio porque era un motivo de que te 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 detuvieran y de hecho también había muchas veces que servía un poco como como excusa este escucha en la radio clandestina detenerlo porque es otra cosa que para entender lo que ocurre en Fuente que hay que tener en cuenta en Fuente las rencillas familiares entre vecinos y demás se convierten muchas veces en excusas para acusar a alguien de ideas políticas cercanas a la república o simplemente de escuchar la radio que hacían que la guardia civil te detuviera aquello se parecía un poco cuando se habla de la edad media y la y la inquisición que dice si se acusaban de brujas te quemaban en la hoguera pues esto es algo es algo bastante parecido también me gustaría reseñar ya un poco para ir concluyendo el significado del título del libro de la danza de las bestias cuando cuando escribo la novela y tengo que ponerle un título me inspiro en un género artístico medieval que se llama la danza de la muerte la danza de la muerte es un género como ya he dicho un tipo de arte que es muy tuvo mucho éxito durante la edad media en ello ello dependía representar el poder igualatorio de la muerte tenemos que tener en cuenta que estamos en una época donde las epidemias las hambrunas la guerra es decir la muerte estaba a la orden del día eso unido a las fuertes desigualdades sociales hacía que un género artístico que te decía que da igual que seas rico que seas pobre que tengas poder que seas un simple plebeyo que al final vas a acabar muriendo como todo el mundo tuvo muchísimo éxito y esto es lo que traslado con este título es decir un poder igualatorio este tipo de hechos como por ejemplo el crimen del agua ucho creo que al final toman un significado como por ejemplo el significado que tiene el famoso Ecuador de Picasso el Guernica el Guernica no deja representar un ataque de un bando contra otro es decir el ataque de la aviación nazi que va apoyando al bando franquista contra el pueblo de Guernica en el día del mercado pero al final se ha convertido en un símbolo de España que mira ese cuadro que ve los horrores de la guerra y se promete no volver a cometer los mismos errores del pasado da igual tu color político da igual tus ideales da igual tus antepasados si lucharon en un bando o en otro al final es el símbolo de la reconciliación por así decirlo y de la España que ante todo se promete no cometer esos errores pues esto es lo mismo es el pueblo de Fuentes que se iguala ante los crímenes del lago Hucho y toda la represión que ocurrió y se promete a sí mismo no volver a cometer esos mismos errores mira su pasado mira su historia y aprende de ella y este es el mensaje que se intenta transmitir con este título y es un poco pues engloba un poco el mensaje y el sentido de de esta novela y bueno pues hasta aquí ya mi intervención ahora si no me equivoco voy a hablar a Francisco para ir ya cerrando la actitud vale muchas gracias Antonio vamos a dar paso si os parece a a a a que Jesús Pérez pues nos recite el romance de de la Guau vamos 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 susurra bajito el agua en los oidos del viento Más el amor fuente, que fuente llora en silencio. Fue en el año 36, en un día de verano, cuando un grupo de caciques, fajistas e indianos, robaron un ramo de rosas y este pueblo sevillano. Ay, su perita no renfló, uno a uno la arrancaron, y de nuda y violada un pozo la tiraron. Publicaron su hazaña entre risa, bula y canto. Que hizo de fuente un río de lágrima y de canto, por la calle de este pueblo su hazaña ha limitado. Y cada primavera cuando el aire huele a azar. Un rosal sale del pozo, un rosal sale del pozo, gritando ¡Oh libertad! Bueno, pues damos por concluido el acto de presentación. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias Antonio, muchas gracias a la Casa de la Provincia y muchas gracias al movimiento memorialista que siempre tiene que estar ahí, y que si no fuera por él, pues seguramente no podríamos hacer este tipo de actos. Así que nada más, damos por concluido este acto. Muchas gracias.